Hoy en nuestro bloque de ESAN vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, porque vea usted que los bancos ya no van a poder incautar el sueldo de cada uno de nosotros ante deudas. Lo vamos a conversar en nuestros estudios con Crisólogo Cáceres, profesor de ESAN. ¿Cómo estás Crisólogo? Bienvenido aquí en Contacto. A ver, explícanos un poco, esta es una decisión de la Corte Suprema, ¿verdad? Claro, a raíz de la denuncia de un ciudadano en Lambayeque, él denunció a un banco, particularmente el Scotia Bank, y ganó ante el Indecopi. Entonces el Indecopi expidió unas resoluciones. El banco, luego de perder, llegó el caso al Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial le dio la razón al banco, o sea, tenía las resoluciones del Indecopi y tenía las resoluciones. ¿Por qué? Porque la compensación había sido excesiva. En pantalla, no sé si las imágenes que tenemos en pantalla aparecen en la pantalla. Ahora lo vamos a ver. La compensación es una figura que consiste en que un consumidor tiene depositado en un banco su salario, en su cuenta sueldo. Firma un contrato, correcto. Porque el empleador le paga. Ahora, si el consumidor tiene, el trabajador tiene en ese banco otros productos financieros, por ejemplo su tarjeta de crédito, por ejemplo un préstamo, etcétera, y se atrasa en el pago por cualquier razón, digamos que no le llegó el estado de cuenta, digamos que no le pagaron a tiempo, cualquier razón, el banco en virtud de la legislación puede retirar dinero, puede traer dinero de la cuenta sueldo del trabajador. ¿Sin pedirme permiso? No, porque el banco te hace firmar un contrato en el cual tú autorizas que él te compense. Ahora, lo que ocurre es que durante años los bancos han estado haciendo uso excesivo de la figura de la compensación. Pero, ¿hay un monto hasta el cual se puede realizar esta compensación? Sí, en la siguiente diapositiva lo podemos ver para que... es que a veces explicarlo es un poco complicado, es mejor que lo visualicen, ¿ya? Claro, ahí está. Se toma como referencia un valor, la legislación toma una referencia que es la URP, la unidad de referencia procesal, que está indexada y que es la décima parte de la unidad de impositiva tributaria. La unidad de impositiva tributaria vigente para el 2018 es 4.150. La unidad, la URP, por tanto, es 415. Fíjense, ¿qué dice la legislación? En la siguiente diapositiva lo podemos ver, ¿no? Sobre estos valores es que según el artículo 1290, inciso 3 del Código Civil, el artículo 648, inciso 6 del Código Procesal Civil, se procede la compensación hasta un límite máximo de 5 URP, es decir, 2.075 soles. Ese monto es inembargable, intangible y ningún banco puede echar mano del mismo. Sin embargo, repito, esto no ha venido siendo respetado. Ah, no se cumplió. No ha sido cumplido. Entonces, vamos a ver esto como un ejemplo. Vamos a ver la siguiente. Digamos que tú tienes en tu cuenta sueldo, Stephanie, 3.500 soles en este momento, ¿correcto? De esos 3.500 soles, los 2.075 que están en rojo son intangibles. No te los pueden cobrar ni compensar ni nada. La parte que está en verde, 1.425 soles, que es el exceso, de ese exceso, la tercera parte, es decir, 475 soles es lo único que el banco te puede compensar, tal cual se aprecia la imagen. Es decir, si yo gano un salario mínimo y me deposita mi empleador mi salario mínimo, ese depósito que no alcanza, pues, ni siquiera los 1.000 soles no es compensable. Si tengo 2.000, tampoco es compensable. Es sobre el exceso de los 2.075. O sea, ni siquiera, si gano, por ejemplo, 1.000 soles, ni siquiera me pueden compensar nada, ni un sol. Porque el límite, según el Código Civil y el Código Procesal Civil, es a partir de las 5 URP, es decir, 2.075. El exceso hacia arriba, eso sí puede ser objeto de compensación. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Hay que decirle varias cosas a los trabajadores para que lo entiendan bien. Primero, ¿la compensación es una figura jurídica permitida? Sí, claro que lo es. En la siguiente diapositiva lo vemos. Por supuesto que es permitida. No es ilegal, es legal. El problema aquí es que en los contratos que les han hecho firmar los bancos a los consumidores, muchas veces los consumidores han firmado contratos sin leer bien que esta compensación que están autorizando al banco comete excesos legales. Y lo tercero es que no es verdad, como están diciendo algunas personas que están siendo entrevistadas, que esta resolución de la Corte Suprema expedida en una casación, la 11.823 del 2015, obliga a todos los bancos a respetar los parámetros del Código Civil y del Código Procesal Civil, sino que esta resolución es aplicable exclusivamente al Scotia Bank, porque el litigio comenzó con el Scotia Bank. Ahora, ¿qué implica esto? Implica primero que se siente un precedente. O sea, la Corte Suprema está sentando un criterio en relación al cual los parámetros del Código Civil y del Código Procesal Civil tienen que ser respetados. Lo segundo, les está enviando una poderosa señal a los bancos, diciéndoles, bancos, por más que ustedes consignen en sus contratos cláusulas que autoricen la compensación, la compensación tiene que sujetarse a los límites establecidos en la ley, porque hay un viejo principio jurídico en virtud del cual no se puede pactar contra la legislación. O sea, tú en tus contratos puedes poner cualquier disposición, cualquier estipulación... Pero nada que vaya contra la ley. Pero tú no puedes pactar algo que vaya contra el reglamento jurídico. Y lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos años es que en los bancos ha pasado esto. Consejo para los consumidores. En sus contratos, cuando van a firmar sobre todo el contrato de cuenta sueldo, revisen la cláusula referida a la compensación de sueldos. Revisen. Y analícen si en esa cláusula que el banco ha incluido, está estableciendo límites que superen lo que se ha explicado esta mañana o esta tarde aquí. ¿Y si se establece esos límites fuera de ley? Que hay una compensación que va por... que excede lo que dice el Código Civil, piénselo dos veces. Porque recuerde que si usted se atrasa un día en el pago de la tarjeta o del préstamo, el banco va a poder echar mano de su sueldo. Porque esa es otra argumentación que está diciendo el banco. El banco está diciendo... no me quiero poner muy abogadil, Estefany, pero lo que está diciendo el banco es que hay dos tipos de compensaciones. La compensación legal, que es la que acabamos de explicar, que se sujeta a parámetros legislativos, y la compensación convencional es decir lo que ellos pactan con el consumidor en el contrato. Y yo les recuerdo lo que acabo de decir. O sea, tú no puedes pactar algo que vaya contra lo que dispone el ordenamiento. O sea, algunas entidades financieras dicen si ya en el papel... Has firmado, has firmado, has aceptado. No tenemos por qué cambiar. Claro, pero eso es absolutamente discutible. Porque recordemos que una de las características del Código Consumidor es que establece que las cláusulas abusivas, y esta lo sería, se tienen por no puestas en los contratos. Entonces, aquí el llamado sería la SBS, porque también esa es otra argumentación que dicen los bancos. Los bancos sostienen de que una vez que el depósito, el empleador deposita el salario en la cuenta sueldo al trabajador, deja de ser remuneración y se convierta automáticamente, como por arte de magia, en un depósito cualquiera, como un depósito a plazo, una cuenta de ahorros. Entonces, eso también es algo que no resiste mucho análisis. Yo hago una exhortación al banco, a los bancos en general, para que reevalúen su política sobre la cuenta sueldo. No es necesario que haya un pronunciamiento de la SBS, o no debería ser, aunque la SBS, y esa es mi segunda exhortación, debería pronunciarse ya. Hace años que vengo hablando con la SBS públicamente, y diciéndoles que tienen que regular los hechos. Porque nosotros en ASPEC recibimos muchos, muchos reclamos de consumidores que dicen que se han quedado, y es más, nosotros hemos litigado hace 8 años y ganamos en defensa de consumidores afectados por una compensación abusiva. Entonces, ese es un tema. Una figura que es perfectamente legal, tiene que ser utilizada dentro de los parámetros legales. Tú no puedes excederte, porque ningún derecho es ilimitado. Todo derecho tiene un límite. Entonces, consumidores, el primer consejo es lean la cláusula sobre cuáles son los alcances de la compensación. Y esa cláusula debe decir que solamente, si yo tengo una tarjeta de crédito de la misma entidad bancaria en la que me pagan, allí se puede realizar la compensación, no si es de otra entidad. Eso es otra cosa. Y ese es el segundo consejo. Por si acaso, mientras todo esto sucede, mi consejo es que ustedes tengan sus productos financieros en distintos bancos. O sea, mi cuenta solo aquí, mi tarjeta de crédito acá, mi préstamo personal o mi préstamo hipotecario en otro banco. Porque la compensación no procede entre bancos. La compensación procede en un solo banco. Lo que pasa es que muchos clientes, muchos consumidores que creen que porque están muchos años con un mismo banco, el banco los va a tratar con cariño, con preferencia. Y porque tienen varios productos. Claro, oye, mira, este banco me quiere porque, mira, soy cliente en este rubro, en este rubro y en este rubro. Pero no, el tema de la compensación es bastante duro, ¿no? Por eso yo les digo a los consumidores que tengan cuidado. ¿Y qué debería decir una cláusula sobre compensación en un contrato? Debería decir, por la presente, el consumidor autoriza al banco para realizar compensación en caso se retrasen el pago de lo que fuere, la tarjeta de crédito, con arreglo a lo que establece el Código Procesal Civil, el artículo tal y el Código Procesal Civil, el artículo tal. Y, ojo, no es solo con deudas de tarjeta de crédito. Tú has mencionado el tema del crédito hipotecario también. Préstamos, créditos vehiculares, etc. O sea, por eso, son productos financieros. Un préstamo es un producto financiero como que lo es la tarjeta de crédito, como que lo es la cuenta sueldo, ¿no? O sea, todos son productos financieros y los consumidores eligen tener, normalmente, y eso es muy común, tener todos esos productos financieros en un solo banco. O sea, acá el tema es que, repito, el banco tiene derecho a compensar, pero compensar dentro de los límites establecidos por la ley. Si yo siento que eso no se ha dado, se ha dado una compensación en mi caso, pero yo creo que es excesiva. ¿A dónde acudo? En caso un consumidor sea víctima de una compensación excesiva, primero tiene que presentar el reclamo ante el propio banco. El banco tiene un plazo máximo de 30 días para atender el reclamo del consumidor. En caso esto no, la respuesta sea negativa o el banco le diga cualquier cosa, puede presentar una denuncia ante el Indecopi por violación de su derecho a recibir un servicio idóneo y por violación del derecho que le asiste a la protección de sus intereses económicos. O sea, son derechos que están consignados en el Código. Son dos. Recibir un servicio idóneo y protección de sus intereses económicos. Y bueno, el punto es que si al final ese consumidor gana y la empresa apela y lleva el caso al Poder Judicial, puede darse el caso, puede darse el caso de que muchos consumidores llevan, como este consumidor de Lambayeque, lleven la denuncia hasta el final no solo contra el banco sancionado, sino contra otros bancos. Y al final van a haber varios pronunciamientos de la Corte Suprema que van a decir, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo es ilegal. ¿Los bancos quieren llegar a eso en serio? O sea, los bancos quisieran estar litigando en el Indecopi, en el Poder Judicial, durante años para que al final les vayan diciendo basta del abuso, basta del abuso, o esta es una oportunidad dorada para tomar el rábano por las hojas y decir, voy a compensar pero con arreglo de los límites. Eso es normal. O sea, y todos estaríamos de acuerdo. Yo no estaría en contra siempre que se respeten los límites de la legislación vigente. Bien, Crisolo, gracias por estar con nosotros, por aclararnos este tema aquí en nuestro bloque ESA.